Vemos el saludo entre las chicas de Linces y Hormigas en la tercera división, partido que iba a arrancar muy cerquita de las 5 de la tarde, todo listo para el inicio, saludo de Capitanas y Linces que va a buscar la apertura, cerquita estaba la 10, cerquita estaba Malena Greco que perdía en ese mano a mano, Hormigas que intentaba salir jugando, otra vez le quedaba a Malena y ahora se viste de goleadora para abrir el marcador, lo festejaba con sus compañeras, ganaba el conjunto de Linces 1 a 0, recordemos esto es la tercera división, va a llegar el remate de la arquera de Hormigas y se salvaba después, no podía concretar en esa segunda jugada, bien aparecía la arquera del conjunto de Linces para mantener su arco en 0, seguía el partido en el primer tiempo y lo perdía Corina Guaymas, intentando poner las cosas 2 a 0, vemos las charlas en el entretiempo y Hormigas que va, llega el empate, no, tremenda la tapada de la arquera ante el remate de Micaela Petrov, lo buscaba el conjunto de Hormigas y también lo buscaba las chicas de Linces que no podían concretarlo, perdía Malena Greco, aparecía una y otra vez Julia Azcarpa manteniendo con vida a las chicas de Hormigas, pero va a llegar después en una de tantos los intentos, segundo gol para el conjunto de Linces, segundo para Malena Greco que empezaba a definir el partido, aún había tiempo, Hormigas que buscaba el descuento, no llegaba, se perdía increíblemente Corina Guaymas, no podía concretar, Hormigas que seguía buscando, bien la arquera Camila Montiel, una y otra vez y atención, van las dos, va gol, va gol, va gol, se toma revanche, la tercera fue la vencida para Corina Guaymas, que pone las cosas 3 a 0, se anota en la cuenta personal, gran victoria en tercera de Linces sobre Hormigas y va a ser 3 a 0. Bueno, dos equipos que venían medio complicados en la tabla, muy parejo, pero logramos bien, ¿cómo lo viste vos? Lo logramos, sí, bien, venimos entregando bastante duro para lograr este resultado, es un trabajo en conjunto de todo el equipo, la profe cambió la manera de juego, así que por suerte lo pudimos aplicar y bueno, fue triunfo para Linces. Una victoria importantísima para salir ya de abajo de todo. Y renuevo el espíritu, así que, re contentos. ¿Qué crees que le falta por ahí para empezar a pelear más arriba? Nada, seguir jugando como empezamos a jugar, arrancar así, todos los partidos. ¿Contenta por los goles, me imagino, si le ucas a alguien? A todo el equipo, somos un equipo y siempre para todos. Bueno, lo mejor es.